Hola, ¿qué tal? Les saluda María Santos. Esto es RNN Online, la Organización Mundial de la Salud y todos los países que plantean levantar las medidas de confinamiento por el coronavirus que lo hagan de forma estratégica y priorizando las zonas aún más afectadas. Detalles en el siguiente reporte que nos llega gracias a nuestro relato informativo con la agencia francesa de prensa. Una comparación inquietante. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, contrastó el lunes la mortalidad de la enfermedad del nuevo coronavirus con la del virus responsable de la gripe AH1N1, surgido en 2009 en México. Sabemos que la COVID-19 se propaga rápidamente y sabemos que es letal, 10 veces más que el virus responsable de la pandemia de la gripe de 2009. En una videoconferencia de prensa desde Ginebra, Adhanom advirtió que en la era de la globalización, el riesgo de que se reintroduzca y resurja la pandemia puede continuar. Al final, la puesta a punto y la distribución de una vacuna segura y eficaz van a ser necesarias para interrumpir totalmente la propagación. Según un balance establecido por la AFP a partir de datos oficiales, desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 1.800.000 casos de contagio en 193 países o territorios. Más de 115.000 personas murieron en el mundo por la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud informó que mañana martes publicará una guía de desescalado para las restricciones, advirtiendo que estas se deben hacer bajo un estricto control. Recuerde que ampliamos esta y otras informaciones en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!